En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Esto es Desayuno de Noticias, con el clima hoy como más compasivo con nosotros, Nati, ¿verdad? ¿Está haciendo una brisita en Paraguaná? Ayer no soplaba nada, de verdad. Bienvenidos, reciban el saludo. En los controles está Iván Ortiz, detrás de cámara, Nati. Frente a ellas, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy vamos a estar conversando con Nairobi Peña, locutora y periodista, y está también Ángel González. Y me apunta, ¿quién más te acompaña? Iraimar, Iraimar Gómez. ¿De los Gómez de dónde? Diría mi mamá. Saludos, ellos vienen de las festividades, de la organización de las festividades de Vallita, allá en Las Piedras. Señora, patrona de todos los pescadores, la Virgen del Valle. Una gran devoción por parte de los pescadores en todas partes de Venezuela. A mí me tocó vivir y trabajar en Oriente. Y, por supuesto, que de eso sabemos, de la adoración a la Virgen del Valle. Hoy es 29 de agosto de 2023. Hoy es Día Nacional de los Derechos del Niño. Día de San Juan Bautista, aparece aquí, según el libro que celebramos hoy, de Vinicio Romero Martínez. 29 de agosto de 1821, llega Bolívar por primera vez a Maracaibo. El libertador acababa de triunfar en Carabobo y se dirigía a Cúcuta para juramentarse ante el Congreso como presidente de la República de Colombia. Y el 29 de agosto de 1893, nace en la ciudad de Trujillo, Laudelino Mejías, músico y compositor, autor del famoso vals Conticinio. Y un día como hoy, se da la nacionalización del petróleo. El 29 de agosto de 1975, lo hizo el presidente Carlos Andrés Pérez. La nacionalización del petróleo, repito, lo hizo Carlos Andrés Pérez. Y el santoral para el día de hoy, hoy es día de San Juan Bautista, Juan de Rivera, los santos son Cándida y Sabina. Cándida Borregales, todavía recuerdo, de allá del Callejo en Rivas, de la Tregelo y Blanco. Sabina, sabina, conozco Sabino Paz. Y Sabina era un médico, o es un médico, que trabajaba en sanidad, no sé qué ha sido de su vida. Espero que esté bien, Sabina. Saludo para ella, si alguien está cerca, que le diga que nosotros aquí, en Desayuno de Noticias, le estamos felicitando por ser el día de su santo. Iván Ortiz, voy contigo y nuestros patrocinantes. Adelante. ¡Suscríbete! 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 Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. Vamos a disfrutar todos con la familia, un buen fin de semana o durante la semana. Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina. Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite. Aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia, sí, recomiende pues el Villamar Suite. ¡Qué manera de disfrutar! Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. ¡Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz! Vámonos para allá, te repito la dirección, Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de Punto Fijo, Vista Óptica Díaz. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de Punto Fijo. Shanghái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái, no hay. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero, para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008. Una marca que exalta la excelencia de Caderco. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Becer Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. No sufres. El Vamos con los titulares, vamos con el Universal. Presidente Maduro pide a la oposición colgar los guantes y dar paso a nuevos líderes. La afirmación del jefe de Estado responde al pronunciamiento de una presunta conspiración con militares. Ejecutivo Nacional destaca designación del CNE por consenso y del más alto nivel. Gobierno designa nuevos ministros de Producción Nacional, Comercio y Agricultura Urbana. Diosdado Cabello dice, el PCV cumplirá las normativas que sean dictadas por el nuevo CNE. Y en Gaceta Oficial ya el cambio en la, bueno, los cambios que hubo de ministros y los que quedaron incluso por fuera de la directiva de PDVSA. Estamos hablando de uno que llamó mucho la atención, que fue el caso de Will Rangel. El Nacional, ahí denuncia detenciones políticas sistemáticas en Venezuela y pide libertad para 30 presos. Entre elecciones y juicios, el calendario de Trump para el 2024. Tormenta tropical y Dalia se convierte en huracán al acercarse a Florida. Potente sismo de 7.1 sacudió a Bali y otras islas de Indonencia. Indonencia, mejor dicho. Guerrilla del ELN deja en libertad a un soldado que secuestró en el Arauca. Presidente electo de Guatemala caldifica como ilegal. La suspensión de su participación. Putin no asistirá al funeral del jefe de Wagner. Se dicen tantas cosas de este asesinato que sería irónico que Putin se presente allí en el velorio del tipo, ¿no? 2001, vio online, ¿qué nos tiene? Beneficio de los videojuegos, un trabajo, muere venezolana al ser alcanzada por una bala perdida. Estaba con sus hijos. Hayan cadáveres de exposición de una mujer en su casa. Y las posibilidades de que Venezuela entre al BRICS. Y Capriles y Rosales versionan temas de Barra Brava. Aunque ustedes no lo crean, se van a dedicar al canto ahora Capriles y Rosales. Como diría un maracucho, eso se llama para que vos veáis. Meridiano, el diario deportivo de Venezuela. Y José Altuve, anoche bateó La Escalera. Sí, señor. Ronald Acuña, junior, alcanza una abismal cifra de carreras y robadas. El increíble, el monstruo. Ronald Acuña. Veamos qué tiene Noti Falcón. Noti Falcón, destaca, pierde 367 mil dólares jugando papel, tijera, tijera, papel. ¿Quieres una manera más tonta de perder el dinero? Lluvias causan daño en los municipios Zamora y Píritu. Juan Bernazón informó falla en la José Facamejo por fuertes precipitaciones y vientos. Esto es Desayuno de Noticias. Estaremos conversando ustedes y nosotros con el comité que organiza las festividades de la Virgen del Valle. Son varias festividades, son varias actividades, mejor dicho, que se van a estar celebrando allí en Las Piedras. Ya vamos a conversar con ellos en el segmento de entrevistas. Iván, me voy contigo. Adelante. Iván, me voy contigo. Iván, me voy contigo. Iván, me voy contigo. Y conectar a mi tía Teresa, me interesa. Jugar online desde casa me interesa. Y seguir es el famoso. Es adictivo. Es adictivo. Y me interesa. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. Vamos a disfrutar todos con la familia un buen fin de semana o durante la semana. Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina. Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite. Aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia. Sí, recomiende pues el Villamar Suite. Qué manera de disfrutar. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio, y Aris Mendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Vista Óptica Díaz, los lentes no se vencen, Nairobi. Y los lentes, lo que se vencen son los ojos tuyos. Tienes que írtelos a ver allá en Vista Óptica Díaz, en la avenida Ecuador, Entre Comercio, y Aris Mendi. Allá está Carlos Díaz, padre. Y Carlos Díaz, hijo, deja de estar comiéndote ese cuento. Que dice, no, es que los lentes están vencidos. Por eso no veo. No, vaya Vista Óptica Díaz. Para que cuando salga le diga, qué bien se ve, qué bien nos vemos. Con lentes de Vista Óptica Díaz. Iván Ortiz, voy contigo a Control Central y ya venimos con nuestros entrevistados en el día de hoy. Adelante. Vista Óptica Díaz. Inicio del espacio publicitario. Pratos Barber, Chot Barbería. Pratos, lo último en cortes para caballeros y niños. Estamos ubicados en el centro de Punto Fijo, en la calle Garcés, entre Ecuador y Bolivia, en la planta alta de la librería Sucre. Expertos en cortes, clásicos y modernos de calidad. Señores, en Barbería Prados. ¡Nos vemos! Tampoco. y no des más vueltas los mejores precios llegaron al supermercado el enalí donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad en el enalí todo lo que necesitas para tu hogar productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas el pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de panadería mirasol además para endulzar tu día un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones las más refrescantes y sabrosas bebidas productos de aseo personal y limpieza supermercado el enalí todo lo que buscas en un solo lugar te esperamos en la calle cabure detrás del conjunto residencial la puerta octelago punto fijo especializada en gases y soldaduras ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todo en herramientas equipos de seguridad para labores de gran envergadura allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura líneas medicinales con oxígeno equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más visítanos en la calle apamate avenida morú y sector doña emilia o contáctanos a través del 245 268 oxilago punto fijo líderes en gases y ferretería industrial el lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el instituto de salud y belleza integral glamour health baila doctora que tipa dilla en glamour health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal como tratamiento de reducción de medidas celulitis y estrías masajes reductivos y relajantes y tratamientos post-operatorios rejuvenecimiento facial aplicación de toxina botulínica mejor conocida como botox fillers o rellenos y los dermos sustentación plasma rico en plaquetas limpiezas faciales profesionales tratamientos de cicatrices entre otros te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza también cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza somos tu instituto de salud y belleza integral glamour health que es mirasol restauran mirasol restauran es compartir en familia trabajar con deleite mirasol restauran es servicio en bodegón hermanos gubella seguimos comprometidos con nuestra gente por ello no paramos de crecer ahora disfruta en la puerta maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar charcutería hortalizas y mucho más bodegón hermanos gubella te espera en la avenida hoy arví desde la puerta maravent frente a supercauchos la puerta bodegón hermanos gubella siempre cerca de ti fin del espacio publicitario seguimos con desayuno de noticias estamos de regreso en desayuno de noticias desde punto fijo península de paraguana estado falcón para venezuela y el mundo son 18 años de manera ininterrumpida al aire 19 a finales de octubre estamos por falconía tv a través de instagram y falconía canal 6 por inter nos acompañan nairobi peña ángel gonzález e irama iraymar gómez le digo gómez mejor como si estuviéramos en clase mira gómez tal cosa es verdad tenemos las festividades por la virgen del valle y son distintas actividades vamos a comenzar por iraymar vamos a comenzar con ella porque nairobi siempre habla aquí y en el momento que nairobi comience a hablar no vamos a hablar digo todo no mentira 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 vamos con iraymar hola como estas hola muy buenos días gracias como están las cosas la organización que es lo que se piensa hacer allá en las piedras que es tradicional ya con las festividades de la virgen del valle si son ya 37 años de tradición empezando por el día 7 de septiembre que estarán los actos culturales con más de 150 niños en escena de diferentes academias tanto de la comunidad como de aquí de la de municipio carirubana que nos estarán acompañando este 7 de septiembre también tendremos la elección la tradicional elección de las reinas de las festividades que llama mucho público esto y ya ahorita comenzaron este las publicidades de cada personas apoyando a su candidata a su sector a su sector de diferentes sectores de la comunidad que es importante porque eso es lo que genera el entusiasmo ángel cuéntanos tú también buenos días ya son este 19 19 a finales de octubre ok bueno nuestra festividad de la virgen del valle ya son 37 años como lo viene comentando nuestra amiga iray mal gómez la parte de la cultura la parte lo que es el espectáculo lo que es una tarima de nuestra amplitud lo puede decir este de alta gama o sea ya el año pasado cuando estuve animando con mi amiga nairo en peña este dijimos que este año para el próximo año le pedimos a la virgen del valle como usted lo viene diciendo que ten cuidado lo que uno pide y pedimos que nuestra festividad del valle fuera una feria lo queremos llamar así que nuestra gente de sector barrio nuevo las piedras y de toda la comunidad alrededor tiene muchas comunidades si mucho alrededor la salineta la bosta barrio nuevo las piedras nuevo barrio tropezón mira mal la parte si nos vamos a la parte del cerro nuevo pueblo norte nuevo pueblo sur banco obrero antiguo aeropuerto la parroquia norte o sea todo ya se suma igual como nuestra parroquia también de carirubana que también al salir al paseo de la virgen del valle del día 8 que es la gran misa lo estamos recibiendo con un buen espectáculo después de la elección de la reina recibiremos con el espectáculo del talento regional pero pablo estuvo ahorita en adicorafén y vamos a proyectarlo porque el talento de la casa tenemos que sacarlo desde aquí desde abajo para llevar los terribos luego nos traemos el internacional del vallenato como es alejandro palacio por primera vez un artista internacional toca la la festividad de la virgen del valle el año pasado tuvimos a reina y carrullo fue un honor fue espectacular luego el día 8 después de la misa después del paseo estaremos recibiendo con un talento regional de la casa nuestro muchacho de cobertura otra sorpresita ¿tú has bailado con los melódicos? no ¿bailaste con Renato Capriles? no ya no está bailé con una muchacha tendremos la presentación de él la orquesta que impuso el ritmo en Venezuela como es los melódicos de Renato Capriles de verdad que para punto de vista Renato Capriles tiene por supuesto que tiene una historia bien bonita una trayectoria una trayectoria increíble quien nos recuerda todas las chicas de Renato que fueron triunfando una tras otra que salían con los melódicos y al tiempo grababan solas él las respaldaba ese tipo desde Lisa hasta esta muchacha Diviana Diviana que todavía está está sonando incluso hizo un cover hace poco yo tengo una canción buena que me gustaría me gusta mucho yo se lo voy a pedir a ellos este yo tengo un carrito viejo que camina despacito sube quien esa es la canción sube mi cacerola se nos cayó la cedula si se nos cayó la cedula bueno y dale chance a Nairobi ahora si dale chance a Nairobi por favor que ocurrió lo mismo que yo dije Nairobi pero contigo ahora ahora ocurrió con Ángel hay que aprovechar porque de verdad que Nairobi bienvenida super contenta super contenta gracias mi colega mi estimado aquí estamos contentos si cada vez es grato venir a Falconia a nuestra casa y gracias gracias siempre por la oportunidad Epifanio 19 años de historia de comunicación de mensajes de entretenimiento de educación te felicito quiero ser como tú siempre te lo he dicho eres parte de la historia de mi periodismo porque has sido un guía también hoy contenta y acompañada de nuestro equipo eso es como para que yo no te pregunte nada que me hiciste así me sacudiste de entrada bueno somos periodistas hermano contenta de estar acompañada algo tenemos que haber aprendido en el camino sí sí así es acompañada de nuestro equipo bueno un año más dejando claro que si son 19 años pero yo en el periodismo tengo 34 años imagínate 19 años con desayuno con desayuno con desayuno pero la trayectoria es mucho más grande y es bonito gracias a dios primero que nada sí gracias a dios dios es el único que realmente nos pone allí en el camino háblame de la virgen del valle háblame de las festividades contenta de un año más un año más de estar con la gente buena de las piedras mucha gente me pregunta tú eres de las piedras no yo no soy de las piedras pero me siento de las piedras incluso subo a una tarima en las piedras y lo primero que la gente me da cuando voy a animar es café y eso para mí es la única tarima donde realmente me han consentido como tiene que ser mi gente buena de las piedras y por eso este año una vez más eh estamos allí eh primeramente como la animadora de oficial del evento lo que es la elección de la reina pero él también va a estar contigo con el equipo sí claro él es mi compañero él es mi compañero de animación ahí hacemos ese ese equilibrio soy la base ya después del espectáculo como el entretenimiento para el bochinche él se encarga del bochinche más allá yo me meto ahí un poquito pero él lógicamente es el que presenta los artistas ahí nos apoyamos pero yo estoy siempre en lo que es la elección de la reina y en esta oportunidad este año bueno asumiendo una responsabilidad bien importante en representación de los empresarios que estamos como patrocinantes de las festividades entonces eh la confianza que ha entregado el pueblo de las piedras los empresarios que se unen a estas festividades para mí es sumamente importante dos días iniciamos el día 7 de septiembre y finalizamos el día 8 el año pasado tuvimos 3 este año nos vamos con 2 pero dos días recargados de mucha de mucha fe de mucho fervor de actividades culturales espectáculos incluso internacionales como lo había mencionado Iraimar y bueno con toda la plena de certeza de que pueden contar con un equipo de seguridad que pueden contar con un espacio para que puedan pasarla bien en familia esa es la invitación ok a pasarla muy bien en familia a unirnos y que bueno que las piedras los recibe un año más a todo el pueblo de Falcón porque también nos llegan visitantes de otras partes de nuestra querida Venezuela y que con mucho gusto los vamos a recibir un espectáculo hecho con mucho amor hecho a pulso tú acabas de decir algo que es bien importante mencionaste la seguridad y Iraimar más o menos le pasó por un ladito a lo que tiene que ver con el equipo porque me habló de una cantidad de niños y para poder tener todos esos niños en escena no es algo que lo van a hacer ustedes solos aunque tienen un respaldo contamos y contamos con diferentes organismos policiales entre ellos a lo que es la cabecera de los organismos esta Policaria Urbana agradecido siempre con el apoyo y bueno se unen otros otros organismos policiales que terminaremos de confirmar en esta semana y que bueno el día jueves tenemos la rueda de prensa estás invitado tu fano va a ser el centro comercial ciudad del viento específicamente en nuestra academia cairos que también forma parte del equipo patrocinante al igual que esta servidora negros peña y que bueno sin duda alguna tenemos esa alegría de un año más llevarle al pueblo de falcón y a toda venezuela un espectáculo de altura con seguridad con mucha alegría y sobre todo con mucha unión familiar vamos a ir a publicidad ya regresamos esto es desayuno de noticias conversando con parte del equipo porque el equipo debe ser muy grande muy grande para lo que es las festividades de la virgen del valle allí en las piedras están todos invitados y yo creo que la gente solamente con enterarse de ese espectáculo internacional además de la parte religiosa la parte la devoción hacia la es la parte más importante hacia vallita sí sí señor hacia ella y de eso también vamos a hablar la participación de la iglesia exacto en el sentido es nuestra base como tal exacto allí para que se den con éxito todas las actividades en honor a la virgen del valle vamos a publicidad y ya venimos con más en desayuno de noticias inicio del espacio publicitario hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio mirasol mirasol hotel boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal alí primera udefa la universidad de falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales licenciatura en turismo derecho ingeniería ambiental e ingeniería electrónica somos orgullo de falcón u defa la universidad el lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el instituto de salud y belleza integral glamour health baila doctora que tipadilla en glamour health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal como tratamiento de reducción de medidas celulitis y estrías masajes reductivos y relajantes y tratamientos post operatorios rejuvenecimiento facial aplicación de toxina botulínica mejor conocida como botox fillers o rellenos hilos dermos sustentación plasma rico en plaquetas limpiezas faciales profesionales tratamientos de cicatrices entre otros te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza también cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza somos tu instituto de salud y belleza integral glamour health en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket fin del espacio publicitario fin del espacio publicitario seguimos con desayuno de noticias ya estamos otra vez al aire en desayuno de noticias con parte del equipo organizador de las festividades en honor a la virgen del valle la parte religiosa iramar comentaba iramar gómez comentaba algo sobre esto y nosotros lo decíamos también refiriéndonos a esa base de la iglesia que es en sí la razón de la fiesta de la virgen del valle y grabar nos decía, sí, se me pasó tal punto, tal cosa. Bueno, y empezamos a refrescar qué es lo que hay que apuntar en cada día, en qué actividad. Por eso te damos la oportunidad a ti de primera para que nos expliques cuándo es la misa, la tradicional, creo que el paseo de la Virgen, que es una cosa bien bonita. Y bien poderosa, como dice Nairobi, con fuerza. Exactamente, en realidad la parte religiosa es la parte más importante porque es de donde lleva a cabo estas festividades, por la devoción de todos. Comenzamos este 7 de septiembre a las 5 de la tarde con la tradicional misa de los pescadores. Esta es una misa que se va a realizar en la Capilla Virgen del Valle, en honor a todos los pescadores de la comunidad y de los sectores aledaños, donde ellos mismos asisten, asisten todos los devotos. El día 8 de septiembre también se realiza a las 8 de la mañana la misa para dar salida a la procesión antes del paseo. Sí, y sí, el paseo reúne bastantes embarcaciones de la comunidad y es algo demasiado bellísimo todo lo que se realiza la procesión por las calles, por la calle de la orilla de la playa hasta llegar al muelle de Barrio Nuevo de las Piedras. Y nos acompañan siempre muchas, muchas, muchas personas de la comunidad porque es la parte como que más fuerte de esto, de estas festividades. Porque es la base. Es la base, exactamente. Estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la vida. Es la parte más emocional, la parte... Exactamente. ...bonita, podríamos decirlo. Claro, espectáculo va a ser tremendo, todo eso, pero la razón de ser de eso es celebrar a la Virgen María. Celebrar a la Virgen María. A una de las vocaciones de la Virgen María. Háblame, Ángel. Que te quedas callado. Sí, no, la parte de la seguridad que también estamos refrescando eso. Ajá. Que vamos a poder garantizar a nuestros invitados, a nuestras personas que nuestro... Mucha gente nos visita desde diferentes partes del estado Falcón, de Paraguaná, lo podemos decir, y mucha gente que está, le queda cerquita a Maracaibo, Valencia, vamos... Viene a vacaciones y aprovecha. Viene a vacaciones. Nos vamos a Paraguaná, nos vamos a Punto Fijo, que también en Las Piedras, este, nos embarcamos para ir a pasear a la Virgen, que de verdad sale la gente de los marinos del Guaraná, nos acompaña también las embarcaciones de la Guardia Nacional de Amuay, del CBC, de la Guardia Costera, y viene mucha gente de Villamarina porque traen a la Virgen, se traen a la Virgen, la Villamarina, Amuay, Punta Cardón, creo que también los muchachos de Cariruana. Y luego salimos con esa producción hacia la parte del muelle y eso es muy bonito. Exacto. Ellos se van y no regresan hasta como hasta las 4 o 5 de la tarde. ¡Wow! Buenas, buenos días, licenciados, saludos a los invitados, en especial a la licenciada Nairobi Peña. Siempre admiramos su labor social hacia el prójimo. Bendiciones y éxitos a todos desde Quito, Ecuador. ¡Wow! ¡Raulito Cuauro, torta Raulito! ¡Torta Raulito! ¡Un beso Raulito! ¡Epa, Raulito nos está viendo! Queremos comer esas tortas, esperemos que nos visite pronto. Sí, vale. O si no, nos envía por... Oye, qué fácil es poner algo afuera aquí a Venezuela. Ahora es fácil, Raul, no me vaya a decir que es difícil. No venga tú, Raul. Sí, no venga, Raul, que creo que nos está viendo por aquí. Queremos probar tus tortas. Nos está viendo aquí por Instagram. Sí, por Instagram. Así que saludos y un abrazo empoderado. ¡Wow! Raulito Cuauro desde allá. Para ti también, Raul. Sí, Raulito sí, siempre nos sigue. Siempre nos sigue, a todos. Tanto en la radio como en la televisión, siempre está pendiente de... Y nosotros pendientes de su trabajo también bonito allá en Ecuador, un pedacito de Venezuela en Ecuador. En estos días nos envió un video donde estaba con una canción de Néstor Zabarse y estaba hablando de Hadaka Kiba y estaba... Yo creo que estaba full de nostalgia en ese instante, Raulito Cuauro. Vaya pues, un abrazo desde aquí. Nuestro saludo y respeto. Bendiciones también. Ese artista fue novio de mi mamá. ¡Ay, caramba! ¡Caramba! Fue el que sacó este... Faltan cinco para los dos. ¡Claro! Ah, bueno. Un empoderado. Y tiene uno... El biógrafo de Néstor Zabarse, que vive aquí, es amigo mío. Sí, es amigo tuyo. Se llama Luis Aular Leal. Ah, sí. El ilustre. El ilustre. El que más sabe de Néstor Zabarse es el libro Aular Leal. Porque ha escrito de todo sobre... y ha hecho investigaciones, se ha reunido con su sobrino. Le apasiona eso. Le apasiona el tema sobre Néstor Zabarse, que fue actor famoso, fue diputado al Congreso de la República, hizo una serie de cosas, de falconiano, muy destacados. Y entonces, y fíjate que yo es que he escuchado a Luis hablar de eso. ¿Te imaginas si tú le tocas el tema a Luis Aular así? ¿De qué fue? Va a buscar, va a buscar. No, yo la voy a escribir. Yo la voy a escribir a Luis. Le va a interesar mucho esa parte. Le va a interesar mucho esa parte. Y en esta parte nosotros nos despedimos. Sí, bueno. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Un placer. Un placer conversar con usted. La invitación, bueno, ya saben, para el 7 y 8, más que el espectáculo, pues invitarlos a que sigan fortaleciendo esa fe en lo que es la Virgen del Valle y que tengan la oportunidad de visitarnos en nuestra población, como lo es Las Piedras. Que Dios les bendiga. Y aquí estamos, un año más, haciendo un gran trabajo, muchachos. Claro que sí. Gracias a nuestros amigos, la gente de Punto Fijo Sifú, Pro Carne y Cuarto Muelle Restaurante. Son nuestros patrocinantes fuertes de festividades. Y a todos los patrocinantes que se han unido también, que están allí aportando para que esto se haga realidad. Muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias a ti. Y Nati va a pasar por allá después a cobrar los clientes, ¿oíste? Sí, sí. No, sería una mención. Ay, la mención, Dios mío. Y la chica, Ira Imar. Invitándolos, invitándolos a que asistan desde el 7 de septiembre a las 5 de la tarde, comenzando con la misa y luego los actos culturales y el reinado, que allá los esperamos. Claro que sí. Con vallita. Vamos a estar allá. Sí, señor. Amén. Nosotros nos vamos desde Punto Fijo, península de Paraguay, Estado Falcón para Venezuela y el mundo. Esto es Desayuno de Noticias, rumbo a sus 19 años en el mes de octubre. Así que nos despedimos, pero antes, por supuesto, tenemos el encuentro con Martí Gultado y Pimentel y los comentarios deportivos que están muy buenos. Están excelentes, Martí. Yo desperté con buenas noticias, de verdad, de la actuación de los venezolanos en la... como decir, los juegos de anoche, chicos, verdaderamente que este señor acuña, monstruoso, Altuve, qué manera de volver a su nivel, el señor José Altuve. Martí Gultado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Epifanio, un gusto, un placer compartir contigo este enlace. Saludos a tus invitados, en especial a las damas que vinieron hoy con el color de las Barbies. Ajá. Ajá. Aunque a una tirando a Fusia, pero vamos a homologarla con los Barbies y el caballero casi, y también el rosado. No, no me acuerdo. Sí, claro que sí, eso es instintivo. Bueno, sí, Epifanio, ayer fue una jornada maravillosa para los venezolanos en las grandes ligas. Muy temprano, casi cuando terminaba el programa, que reviso, bueno, Miguelito Cabrera ya se había destapado en la tarde de ayer bateando su Higgs 3152. Superando a... A Paul Banner. Ajá, sí, sí. Y está solamente... Usted es el que lleva esas cuentas. Sí, yo llevo la cuenta, y está solamente de a dos, de Brecht, así que... De esa leyenda, ¿no? De una leyenda. Joel Brecht. Quizás a Adrián Beltré no lo puede alcanzar porque son 3166, pero por lo menos a Joel Brecht lo supera, y eso es mucho que... Orgullo para nosotros. Que es mucho que decir. Además, bueno, ahí está Miguelito Cabrera, la jornada también muy buena, como usted lo señalaba, para Ronald Acuña. Ronald Acuña se robó dos bases, tenía 59, llegó a 61 y batió otro honrón. Quedó a uno de los 30. Quedó a uno, entonces, de creo yo, si la memoria no me falla, de ser el único, el único jugador en toda la historia de las grandes ligas, que llega a 30 honrones y más de 60 bases estafadas. Ese fue el Ronald Acuña de ayer. Pero lo que hizo José Altuve, magistral, batió la escalera, el ciclo, como le dicen en los Estados Unidos. Nosotros, como nos gusta subirnos mucho, nosotros le decimos la escalera. Pero allá le dicen el ciclo, batió el ciclo, batió el G, el doble, el triple y el honrón. Así que no dejemos también por allí, Gleyber Torre la sacó también para su honrón número 21 de la temporada. Así que es una jornada magistral. Es posible que Gleyber comience a hablar otra vez de cambios. Sí. Porque cada vez que está así... Yo no sé qué es lo que pasa, chicos. Eso yo creo que... Yo me imagino que Gleyber debe, en su mente, debe estar desestabilizado, preocupado, porque cada vez que él lo sigue haciendo bien y entonces hay noticias de cambio, alguien como que no le cae muy bien a Gleyber en la directiva o... O en la prensa de Nueva York. O en la prensa de Nueva York. Siempre hacen algún trabajo. Cuando no tienen nada que hacer, montan una ollita con Gleyber Torre. Con Gleyber, que no batea, que sí batea, que esto batea, pero comete errores. Siempre le buscan allí una falla que no las tiene, porque es un excelente pelotero el venezolano Gleyber Torre. Y ahí está. Pase lo que pase. Ahí está. Desplazando, inclusive, a la máxima estrella que se quedó atrás, Aaron York. Sí, señor. El juez. Gleyber es el mejor bateador de los Yankees. El mejor bateador que tiene los Yankees. En este momento. Sí. Alguien decía... Parece mentira. Como los Yankees están tan mal, dicen que desde hace 11 años no tenía una temporada tan mala. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, dicen que el único pelotero de los Yankees de Nueva York que medio despierta sonrisas es Gleyber Torre. Y están en los ciertos chaparrón. Martín, ¿quién es tu invitado? Hoy vamos a estar conversando con José Ramón Reyes. Él es delegado sin transeñanza. El tema de educación, los maestros a mundo. Voy a decirlo así con un coloquio nuestro de Paraboná, a mundo, pobrecito. Lo que cobraron fue una miseria los maestros. Anda rodando por allí algo en las redes sociales, Martín, de un conductor que va con su identificación y le pregunta, ¿usted qué es? No, yo soy maestro. Dele, dele. Le dice el policía. Dice, yo considero eso una discriminación. Dice el tipo, no me martillo porque yo soy educador. Dice el tipo. Antes lo hacían por mucho respeto, ¿no? Ajá. De que era un maestro o algo. Claro. ¿Verdad? Ahora a lo mejor lo hacen por eso. Exactamente. Por lástima porque como están los maestros. Horrible, horrible es lo que gana un maestro. Sí, siempre recuerdo a la ex primera ministra Ángela Merkel. Sí. Cuando le pidieron un aumento de sueldo, por ejemplo, se le dijo, Max, yo queremos ganar más que los maestros. ¿Quiénes los enseñaron a ustedes? Ustedes no pueden ganar. Los maestros son los que tienen que ganar. Sin maestro no hay ingeniero, no hay médico. No hay nada. Médico no hay nada. No hay absolutamente nada. Sí, señor. No se pierdan a plomo limpio que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro Desayuno de Noticias. A portarse bien. Sí. Chao. 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 En el marco de la operación Cacique Manaure, la FAN en Falcón localiza depósito logístico utilizado para procesamiento ilícito de drogas. El almirante Alejandro Díaz Espinosa, comandante de la red occidental, efectuó patrullaje en el occidente del estado Falcón a fin de constatar el despliegue operacional de la FAN en conjunto con los organismos de seguridad ciudadana. Acompañado por los comandantes de unidades militares y jefe de divisiones, el comandante de la SODI Falcón General de División, Félix Arnóz Rodríguez, participó en videoconferencia dirigida por el comandante estratégico operacional. La autoridad militar en Falcón acompañó al superintendente nacional antidrogas, Mayor General Richard López Vargas, en jornada preventiva e informativa en el estado Falcón. En el marco del Festival Playero Adícora Fest, autoridades civiles, militares y policiales afianzan estrategias para garantizar la seguridad. Cumpliendo lineamientos del Comando Superior, se realizó el chequeo de 250 patriotas pertenecientes a la urra de milicia Falcón, prestos para la defensa de la patria. En transmisión, Falconía. FTA, la nueva manera de ver televisión. Con ATEL, trabajamos para el pueblo. Inicio del espacio publicitario. Prados, Barber, Chot, Barbería. Prados, lo último en cortes para caballeros y niños. Estamos ubicados en el centro de Punto Fijo, en la calle Garcés, entre Ecuador y Bolivia, en la planta alta de la librería Sucre. Expertos en cortes, clásicos y modernos de calidad. Señores, en Barbería, Prados. Hola, amores, ¿cómo están? Bueno, paso por aquí. Porque ustedes saben que a mí me gusta ayudar. Y me gusta ayudar a la gente que tiene poniendo fundaciones. Estoy con el disco que ayuda a personas con discapacidad. En este caso, quiero recomendarles a que sigan porque necesitan nuestro apoyo. Funda Padis. Ellos están en Punto Fijo. Entonces, nada, se los voy a poner aquí abajo para que ustedes lo sigan, para que ustedes crean lo que ellos hacen. Y lo apoyemos porque todo lo que sea ayuda al ser humano con menos recursos o personas con discapacidad vale la pena. Porque lo que le da el universo, el universo te lo debo. Funda Padis. Punto Fijo. Gracias. En las virtudes, el Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios. Y una atención inigualable. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. ¿Estás buscando un servicio de venta y reparación de neumáticos de calidad y confianza? Supercauchos Molina es la respuesta. Somos una empresa líder en el mercado, especializada en la venta y reparación de neumáticos, alineación y balanceo electrónico de última generación. Además, ofrecemos venta y servicio de cambio de aceite en tiempo récord, para que mantengas tu vehículo en óptimas condiciones. Somos aliados en la representación de aceites ELMB, KRS y GULF en la península de Paraguaná. También ofrecemos las marcas Motul, Shell, Motulcraft, entre otros lubricantes y aditivos premium que no te puedes perder. En Supercauchos Molina, nos enfocamos en brindar un servicio de excelencia y atención personalizada. Nos aseguramos de que cada neumático sea reparado con los más altos estándares de calidad y seguridad, para que puedas conducir con tranquilidad. En Supercauchos Molina, creemos que nuestro servicio es tu seguridad. Disfruta la experiencia de conducir sin preocupaciones. Visítanos hoy mismo y descubre por qué somos la mejor opción para el cuidado de tu vehículo. Ubícanos en la calle San Román con avenida General Pelayo, en la puerta Maravén, donde está el caucho gigante.